Bueno, muchas gracias Rebeca, muy amable. Bueno, estamos en el centro de la ciudad de Córdoba, en un lugar muy bonito, en que se llama Mandarina, que alguna vez hemos venido a degustar algunos de los platos ricos que tienen por este lugar. Pero, otra vez y en otra oportunidad, podemos hablar con el chef, con alguno, para que nos enseñe a hacer alguna comida, pero hoy puntualmente, no sé si van las presentaciones, cuando usted vea las caras, obviamente, de estos dos rostros, realmente muy, pero muy conocidos. Bueno, ¿cómo le va, Maxis? ¿Qué dice? Bienvenido a Córdoba, muchas gracias por su atención y yo recibe. Al contrario, muchas gracias a ustedes por esta nota, y me encanta venir a Córdoba, amo Córdoba. Bueno, me llevé un pedazo de Córdoba a Buenos Aires. Y qué pedazo. Muy contento, muy contento de estar acá, de venir a presentar este espectáculo nuevo, que tiene como protagonista a la señora Patricia. A la señora Patricia, directamente, más allá de los términos, digamos, de buscar un término para ejemplificar a Frida Kahlo. Es decir, uno de los personajes más difíciles de hacer, o todo lo contrario. Patricia, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Para mí, Frida, creo que es lo mejor que me pasó hasta ahora, con mi carrera. Comencé con Carmen, que Maxi lo armó para mí. O sea, fue como el primer escalón de tener un personaje, armarlo, procesarlo. Y ahora me toca Frida, que es una mujer que existió, que vivió, un artista como yo, una mujer fuerte, una mujer luchadora. Como vos. Bueno. Y bueno, y leí mucho sobre ella. Así que yo estoy fascinada. Y cuando comienza la función, a veces después me dice, Maxi, ¿hiciste tal cosa? O me vienen a comentar cosas, y yo le digo, no sé lo que hice, porque estaba como... ¿Te inmersa en el personaje, en la persona más que otra cosa? A veces ensayo y me siento como poseída. Siento como que tengo adentro el espíritu de Frida, tan sincero, tan honesto, y me siento tan privilegiada, que entrego todo. Entonces, después, no sé, me dicen, necesitas cosas, no me acuerdo. Es como que entro del trance. ¿Y usted, Maximiliano, lo nota inmediatamente cuando ella... Digo, no sé si la palabra sale del libreto o no, pero un gesto, algo que la lleva a ese personaje? Sí, sí. A ver, primero que nada, la vi que lo trabajó mucho. Utilizó mucho la literatura que hay sobre Frida, sobre su vida. Vio muchas películas, vio muchos documentales en internet. O sea, como que la armó, o sea, la fue armando, se la fue apropiando de a poquito. Y sí, esto es lo que tiene el teatro vivo, ¿no? O sea, el teatro vivo porque vive. Tiene esa vida. Tiene esa vida de que cada noche va a ser distinto, que cada noche va a ser algo nuevo, algo que crece, o algo que no se hace también puede ser, ¿no? Que uno por ahí un día no hace tal cosa, pero hace otra. Entonces va cambiando. Y sí, yo la noto a ella que está con un personaje tan metido, como dice ella, tan honesto, tan real como le sale. Y está muy parecida, aparte, cuando se caracteriza. Así que, no, la verdad que es fantástico. Es una obra tremenda. Patricia está divina. Yo hago de Diego Rivera, del marido, que ahí este... Él también está poseído, ¿eh? Fue una relación muy complicada. Complicada, controversial, contradictoria. Tenía mucho. Tenía mucho. A ver, yo creo que nosotros estamos cerca de ellos desde el lado artístico, que somos los dos artistas y hacemos los dos lo mismo, porque ellos eran dos pintores también. Pero este personaje que me tocó a mí, de repente, tiene una carga de animal... Sí, sí. En la época, hija. Claro. Y... O sea, un animal que lo tuve que buscar, lo tuve que encontrar dentro mío. También tuve que trabajar mucho. Tuve que trabajar mucho desde sus pinturas, desde su vida, desde su historia, desde su biografía. Digo, digo que nosotros estamos cerca desde el lado artístico, ¿no? Y desde el lado personal, o sea, no tenemos una pareja abierta como la que tenían ellos. Este... no, pero el tema de hacer lo mismo, que a veces dicen del tema de la competencia, ¿viste? Pero ustedes hacen lo mismo, no hay competencia entre ustedes. Primero que no, que no... Maximiliano Guerra, es Maximiliano Guerra, estrella de la danza mundial. Y a mí me gusta bailar, y soy, como vuelvo a decir, agradecida de todo lo que me dio en mi carrera, y todas las oportunidades que tengo al lado de Maxi, porque eso fue un trampolín muy, muy grande. Para mí lo sigue siendo, este... Pero como dice él, o sea, nos transformamos. En el escenario, yo a veces, yo no, Frida se da vuelta a mirar a Diego y encuentra, encuentra una respuesta de Diego. Este es el sábado, a las 21, no olvidarse, y un detalle a tener en cuenta, que no... Es un artista, no hay por qué preguntarle esto, pero mire, yo estuve con el productor que está cerquita mío, le digo, ¿cuánto valen las entradas? ¿Cuánto cuestan? Hay desde 200 pesos. Lo que significa, señora, señor, que usted nos está viendo, que tiene la chance, por eso, desde 200 pesos en adelante, venir a ver semejantes artistas y semejantes obras en Córdoba. Les agradezco los dos estos minutitos que nos han brillado. Al contrario, gracias a ustedes, y bueno, el sábado 7, estamos en el Teatro Real a las 21 horas, haciendo... Frida, fenómena Frida, los esperamos, no se van a arrepentir.